Ay, qué noche tan herciosa, esta noche de tu día Todos llenos de alegría, en esta fecha natal Todos los más íntimos amigos, esta noche te acompañan Te saludan y desean, un mundo de felicidad No por mi parte deseo, lleno de luces de vida Citro, 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 Citro Karaoke Todos llenos de alegría, en esta fecha natal Y que la luna se dara, y de su amor para ti Y ruego a Dios por que pases, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz